bienvenidos al canal bordado viviana en el vídeo de hoy les voy a mostrar una comprita de material para bordar que hice esto lo compré el día martes 23 de abril del 2024 y lo compré en una tiendita local de la ciudad de sabor a michoacán también voy a aprovechar y les voy a mostrar otras compritas que ya hace tiempo las había hecho yo ni recordaba pero ahorita se lo voy a mostrar primero esto primero las servilletas y los hilos que compré entonces bueno primeramente estos hilos mi idea no era comprar hilos solamente servilletas unas servilletas pero vi estos colores no pude resistir y los compré es hilo cristal metalizado estos costaron a 18.50 cada cada uno de estos es metalizado como pueden ver trae un brillito este lo trae un brillito como color cobre es como color palo de rosa más o menos también bonito este color este color es un poquito más fuerte igual el metalizado es como color cobre entonces los vi encantaron al igual que este color matizado me gustó mucho con los colores matizados que trae de mis colores favoritos entonces 50 gramos cada uno y este me lo dieron a 16 pesos y también se me ensuciaron un poquito compré estas servilletas compré estas servilletas les voy a mostrar los diseños yo iba a comprar diseños especiales para el día de las madres y pues ahí no tienen diseños como que especiales para el día de las madres pero me enseñaron estas flores entonces pedirán primeramente esta canasta de que trae una rosa y pensamientos me encantó entonces me la pedí esta otra también me gustó mucho son tres flores una rosa igual como un pensamiento y una girasol en macetas esta otra que es de una rosa grande vean que bonita la podemos bordar igual alterársela a la mamá a nuestra mamá con una orilla bien grande y bonita esta otra de girasol es igual un girasol grande y unas hojas grandes vean está casi al tamaño de toda la cedrilleta también pedí este caballito y creo que por ahí yo tengo un caballito pero está diferente esto está muy bonito entonces también me lo pedí y por último este diseño que no sé si ya lo tengo no lo sé pero me gustó y me lo pedí que trae flores y luego una canastita de frutas y aquí me las dieron estas las servilletas a 6 pesos cada una entonces estuvo muy bien fueron las compritas que hice de material y bueno voy a aprovechar y les voy a mostrar estas otras cositas que les digo ya hace mucho que lo que había comprado esto que ahorita les voy a mostrar ya hace más de un año y no recordaba hasta apenas por ahorita que las encontré y bueno voy a aprovechar a mostrárselos y vean también aquí les comparto estas este ramo de florecitas que ya se me está secando y dije tengo que hacer un video antes de que se me se me sequen y pues aquí está este video de de compritas compré en Mercado Libre este tripié este tripié me va a servir para grabar los videos ahorita estoy grabando con uno pero ya está muy viejito y este yo hace les digo hace un año lo había pedido y pero yo estaba en Estados Unidos y uff estoy grabando las cosas a ver viene viene ya se trae trae varias cositas vean para poner el teléfono creo para tomar fotos automáticos con bluetooth es con bluetooth y viene esta otra cosita esto si no se que sea pero bueno vienen esas cositas y este lo voy a revisar a ver si la publicación aún está disponible y a ver que para que eran esas otras cositas pero a mi casi pues lo que me importa es este porque este es mi estilo para para el teléfono pues para grabar desde aquí ahorita les voy a mostrar aquí se pone la pieza porque yo grabo con teléfono entonces aquí se pone la pieza para grabar con el teléfono para grabar con el teléfono entonces este compre este tripie ya saben este es una comprita para el canal no es para bordar pero si nos sirve porque es pues con lo que grabo los videos y con el que ahorita están igual este está ya viejito ya este no me falla o sea porque no no está bien ya de unas patitas de dos patitas ya ven que son tripie pues de tres patitas no está bien y bueno acá están a ver déjenos acomodo en esta otra caja ya ni me apenas me estaba acordando de este de este de esta pieza y y apenas que me acordé y el otro día recogiendo algunas cosas aquí en la casa lo encontré y bueno también lo pedí mientras yo estaba en Estados Unidos y este es ya más de un año que que en enero creo que lo pedí de él en enero pero del dos mil veintitrés y en la caja acá vienen también estas otras piezas que estas sirven para este para poner el teléfono aquí se ponen al al tripie y aquí se pone el teléfono el celular como que les grabo los videos entonces bueno aquí viene este es un una base para poner los aritos si se tienen que apretar aquí estas pues piezas ya la lo apretamos ahí está y lo vamos parando o lo vamos acomodando como nosotros queramos ahí entonces digamos que yo yo quiero bordar así entonces lo acomodo como yo quiera bordar le voy a apretar le voy a este apretando aquí de este yo ya tengo uno ahorita se los voy a mostrar bueno ya en unos en vivo lo han visto luego les voy a subir mejor un video de este otro que compré lo compré a una amiga y este lo compré en Mercado Libre ya nada más a ver cuál me hace falta aquí me hace falta apretar este esta pieza les digo que este tripie ya no me sirve muy bien ahorita se acaba de caer el teléfono bueno no se cayó pero se salió de la de el tripie entonces ya para estrenar uno nuevo aquí hay que hay que tensarlos bien hay que apretarlos bien todos ya como queramos este bordar a ver qué tal a ver si funciona bien ahí ya lo apreté bien ya nada más a ver si se ve ahí no se ve ya nada más aquí se abre se abre se tiene que abrir ahí se abren los dos se pone el arito y se tensa después haremos en vivos y videos otros videos utilizando esta base por lo pronto ahí está no está muy bien tensado porque simplemente quería mostrárselos de que se los recomiende o no se los recomiende eso sí a uno porque no lo he utilizado apenas ahorita que ustedes vieron lo acabo de sacar entonces a ver qué tal funciona sí más o menos vieron cómo se pone aquí voy el arito les digo y ya se bordan con las dos manos porque este el arito ya está en su base entonces este bueno pues eso es lo que había comprado ya hace tiempo dije se los voy a compartir y luego ya lo utilizaré y tengo otro que les digo pero también ya después haré un video con él que de utilizarlo no lo lo compré aquel sí lo compré antes de irme a Estados Unidos hace más de hace más de dos años que lo compré y aquí lo dejé no no lo si lo utilicé acaso fue una vez o así pero no recuerdo la verdad ya no recuerdo pero lo voy a utilizar pronto que me pueda abordar otra vez bueno pues estas fueron las cumplitas que quería mostrarles y pues para que vean pues que esto otro que no es en sí de para abordar pero tiene que ver pues aquí con el canal si cualquier duda sugerencia que tengan me la dejan en los comentarios y pues nos estaremos viendo en próximos videos aquí los espero muchas gracias por 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 comentar y por ver los videos si quieren ver alguna de esas servilletas bordadas déjenme saber en los comentarios la cual les gustó y esa la abordamos pronto o primero entonces la que tenga más comentarios a favor vamos a abordarla es aquí en el canal pronto si así que déjenmelo saber bueno pues nos vemos en próximos videos aquí los espero hasta luego chau chau Gracias por ver el video.